Hola, mi hermanos, en el nombre del Señor, y buenas noches a todos ustedes. Nos sentimos contentos y alegres de estar en la casa del Señor Acayito. Gracias por la invitación. Y bueno, mi hermano dijo un trío, creo que el hermano es un integrante. Tiene algún motivo de no estar, por motivo de que él tenía que venir caminando y a nosotros damos la vuelta por Cutero, ¿no? De todas maneras, hermanos, estamos contentos porque la verdad, Dios está aquí. Amén. Él es el dueño de esta actividad. Yo sé que hermanos nos sentimos contentos y alegres porque somos una familia cristiana. No hay excepción de nada, quizás a pesar de los apellidos que llevamos, pero para Dios somos uno. Así que hermanos, en esta noche, bueno, vamos a tener que alabar a Undú. Si Dios quiere el día de mañana, estaremos integrando con el trío. Bien, hermanos, de todas maneras, en esta noche, la alabanza, una alabanza para el Señor que vas a cantar es Hijo de Dios soy yo. Bueno, por lo menos vamos a tener que cantar una alabanza, después estaremos escuchando a algunos hermanos y también al trío de Chiflaya. Hermanos, Dios les bendiga también. Amén. Dios les bendiga también. ¡Gracias por ver el video! Hijo de Dios soy yo, porque me entregué a mi Jesucristo. Hijo de Dios soy yo. 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 Amén.